Hola que tal, yo soy Edgar Producer y bueno ya estamos aquí si se dan cuenta ya estamos preparando nuestro comercial para Spotify el cual estoy concursando para ganar boletos para galantes aquí en la Ciudad de México entonces ya estamos aquí preparando, ya está grabado lo que voy a decir el audio lo que voy a meter, espero que sigan mi canal, se suscriban entren a mi Spotify y me sigan cada uno de los playlists que prepare para ustedes, saludos ¡Gracias!